Las salinas de turismo Esa abuelo, Raulito Ya que? Ya que? Fue una hora, peina ¿En qué? ¿Qué te importa por la antena, Chámen? Paulito, hemos de llegar una tarde Dejo llegar un día de tarde La ciudad pomposa Erbaves Varmic Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.